Padres de familia, medios de comunicación, decirle al gobierno que si con esta acción cree que como padres de familia temeremos, está equivocado. El pueblo hoy está organizado, el pueblo ha despertado su conciencia y no habrá un paso hacia atrás. Si creen que encarcelándonos, desapareciéndonos, matándonos, la lucha se detendrá, quiero decirle a Enrique Peña Nieto, al señor Muñoz, a Osorio Ochoa, al Banco Mundial, a Gavino Pueblo Tejudo y a toda la cúpula de seres siniestros que confabulan contra el pueblo originario de Oaxaca, que no daremos un paso atrás. Los padres de familia, autoridades municipales, comités en defensa, coordinadoras estatales, nacionales, estamos en apoyo a la lucha de la sede. Exigimos la presentación con vida y su libertad inmediata del profesor Francisco Villalobos y a todos los presos políticos de la sección 22. Como padres de familia, a partir de hoy tomaremos acciones si la mesa de diálogo pedida el 12 de mayo no se lleva a cabo. Hacemos responsable al gobierno estatal, federal, de cualquier atentado, desaparición forzada de nosotros, los padres de familia y los que estamos al frente de este movimiento. Medios de comunicación, dignifiquen, dignifiquen su postura. Hoy más que nunca el pueblo tiene que saber que el gobierno de Enrique Peña Nieto es un gobierno terrorista y que el pueblo está unido y que el pueblo unido jamás será vencido. Maestros de la sección 22, maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, estamos con ustedes. No solamente son cuatro estados que repudian el Pacto por México, es toda la nación. Veintinueve estados estamos en contra de este Pacto por México, en específico de la reforma educativa. Y como es el lema de la Coordinadora Estatal de padres de familia, que hagan más cosas, que hagan más cárceles, porque no alcanzaremos todos. ¡Duro! Y hasta la victoria siempre. ¡Duro!